Los hombres más misteriosos de la historia Número 1. Grigori Rasputin. Fue un místico ruso, quien es considerado uno de los individuos más misteriosos y enigmáticos de los últimos tiempos. Nació en una familia de campesinos en el pueblo siberiano de Prokofsky, Rusia. Allí comenzó a hacerse una imagen similar a la de Jesucristo, que según tenía poderes de sanación. Dado a sus habilidades para curar enfermos y su aparente poder para la profecía, los aristócratas acudían a él en masa, convirtiéndolo en una figura destacada en la sociedad rusa. Sin embargo, para muchos fue un charlatán que usó su estatus para atraer chicas. En 1905 sus dotes llegaron a oídos de la familia real de Nicolás II, el último emperador de Rusia. La pareja real había tenido un hijo llamado Alexei Nikolayevich, quien sufría de hemofilia. Rasputin fue llamado al palacio para desempeñarse como curandero del pequeño. El extraño hombre se hizo muy allegado a los ares, y a finales de 1916 escribió una carta a Nicolás II, cuando éste se encontraba fuera de San Petersburgo. En la carta, Rasputin predecía el final de su vida, y también la caída de la dinastía Romanov. En 1916, Grigori fue ultimado por un grupo de nobles rusos conservadores que se oponían a su influencia sobre Alexandra y Nicolás. En julio de 1918, toda la familia imperial fue ejecutada por los revolucionarios bolcheviques en Ecaterimburgo. Número 2. La historia del hombre sonriente. El 16 de octubre del año 1966 en New Jersey, en la oscuridad de la noche, dos niños que caminaban hacia la cuarta avenida notaron algo extraño. Era un raro sujeto, con una sonrisa particular y unas peculiaridades fuera de este mundo. De repente, se percataron de que cerca de ellos había una entidad muy rara, de tal modo que se acercaron más para escudriñar. El extraño individuo los miraba fijamente de tal manera que los jóvenes huyeron. El hombre los persiguió hasta que desaparecieron. Los chicos inmediatamente se lo contaron a sus padres y lo denunciaron a la policía, pero no encontraron señales. Un tiempo después, el sujeto volvió a aparecer, identificándose como Indrid Cold. Número 3. D.B. Cooper. También conocido como Dan Cooper, fue el nombre de un criminal que empleó para abordar un avión Boeing 727 que secuestró en los Estados Unidos el 24 de noviembre de 1971. Cuando el avión despegó, Cooper, quien estaba armado, amenazó con hacer explotar el avión si sus demandas no eran concedidas. Pidió como rescate 200 mil dólares y exigió varios paracaídas. Cuando le entregaron el dinero y el paracaídas, el hombre misterioso saltó del avión. Cuando éste aterrizó, no encontraron ni un solo rastro del criminal. Número 4. Charles Hatfield. Fue uno de los muchos que cayeron en una de las novedades pseudocientíficas que hicieron fortuna entre los siglos XIX y XX, la nueva encarnación de los Rainmakers o Hacedores de Lluvia. Al parecer, Hatfield había experimentado en su granja familiar para dar con lo que consideraba una mezcla perfecta. La composición secreta constaba de 23 elementos químicos que, al ser liberados en la atmósfera, eran capaces de concentrar la humedad en el aire y, por tanto, generaban lluvia. Charles junto a su hermano comenzaron a atender peticiones de pequeñas regiones que buscaban apaciguar las severidades meteorológicas, pero los hermanos nunca le dijeron a nadie sobre su fórmula secreta. Número 5. Lady Babushka. Es el seudónimo de una misteriosa mujer que pudo haber grabado un video en el momento del atentado de John F. Kennedy, ocurrido el 22 de noviembre de 1963, en la Plaza Dealey de Dallas, Texas. Su nombre proviene por el pañuelo que llevaba en la cabeza, que era parecido al que usaban las ancianas a rusas de edad avanzada. Se dice que en el momento en que sucedió el altercado, Lady Babushka se paró frente a la caravana y sostuvo la cámara en sus manos. Cuando todos a su alrededor estaban en pánico, pero ella no. Para las autoridades, la mujer estaba involucrada, y por ello distribuyeron anuncios pidiéndole a la mujer que les entregara la película para ayudar en la investigación, pero nunca respondió. Número 6. Edward Liskatling. Era un emigrante proveniente de Letonia, quien fue conocido como un escultor aficionado y excéntrico, y también por sus teorías originales del magnetismo. Después de mudarse a Florida, compró una granja, donde durante 20 años construyó una formidable estructura a la cual llamó Rock Gate. Trabajando solo, Liskatling extrajo y esculpió toneladas cortas de piedra caliza o olítica en un hito arquitectónico y de ingeniería que luego se conoció como el Castillo de Coral. Él decía que había movido todas las piedras gracias a que entendía las leyes del peso y el apalancamiento y conocía los secretos de las personas que construyeron la gran pirámide de Giza. Número 7. La leyenda de Fulcanelli. La historia de Fulcanelli surgió en la década de 1900 en un estrecho círculo de alquimistas ocultistas parisinos. A Fulcanelli se le llamó el verdadero filósofo del fuego, quien aparentemente encontró el secreto de la creación de una piedra filosofal. Según el escritor y alquimista Eugène Canceliet, Fulcanelli era un seudónimo interpretable mediante la cábala fonética como Vulcano Helios. Era un personaje que nació en 1839 y pasó los años 20 del siglo anterior por Francia. Al parecer, este hombre estaba seguro que las estatuas de la catedral deberían ayudarlo a crear la piedra filosofal. Para el misterioso Fulcanelli, las catedrales constituían una sinopsis de todos los conocimientos de la alquimia medieval. Los principios de la sabiduría hermética se encontraban allí expuestos, a la vista de todos, pero a través de símbolos incomprensibles para los no entendidos. Según él, llegó a una pista, sin embargo, su veracidad nunca fue establecida. ¿De cuál de estos individuos habías escuchado hablar? Escribe tu opinión en los comentarios, dale me gusta al video, compártelo para que llegue a más personas y síguenos para que no te pierdas nuestro contenido. ¡Gracias!